¡Soy por vuestras jugadoras, doctores, que van a romper! ¡Compramos viejos riesgos de la vida vieja, javiadores viejos, calentones viejas, baterías, miradillas, motores quemados, muchas miradillas, compro! ¡Estamos pagando 100 pies por su vieja batería! ¡Pagando 100 pies por su vieja batería! ¡Compramos viejos riesgos, calentones, baterías viejas, compro, muchas miradillas, motores quemados, compro! ¡Compramos miradillas, cocinas, de reclutas, secas, motores quemados, las miradillas, compro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!